Hola amigos de MDQ Team, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, recorriendo la noche de Santa Clara. Es genial, ¿o no? ¿Qué propuesta rara para un sábado? No, recorrida Santa Clara. Miren lo que nos encontramos con un negocio acá. Este espectacular negocio. Tablas de picadas. Promo 4 cuchillos más tablas 7800. Promo 3, 5 platos de asado 5900. Todas cosas en madera. Me encantan, che. Churicitos. Muy lindo. Cosas en madera. Muy bueno. Me gusta. Vamos. Vamos a recorrer hoy un poquito de Santa Clara. Para los que no son de acá y conozcan. Bueno, Santa Clara queda a 15 kilómetros de mar chiquita, a 15 kilómetros de mar del Plata. Cerquita. Entre medio de uno y otro. Forma parte, es parte, perdón, del partido de mar chiquita. Y es una ciudad turística, miren. Típica ciudad del verano de la provincia de Buenos Aires. Hermosa. Hermosa. Negocio de Habana. Hay gente haciendo cola para comprar el nuevo alfajor con sal marina. Es increíble, pero hay un alfajor con sal marina. Y lo increíble es que hay cola para comprarlo. Impresionante. Cremona. Un tradicional de Santa Clara. Precios. A ver, para los que preguntan precios en la costa. Dos cafés más tortas, 6.000. Eh. Dos cafés más tortas, 6.000 pesos. No me parece caro. Dos cafés más medio tostado, 5.400. Dos mil seis más. Dos galletitas de limón Baicarce, 7.400. Gaseosa más tostado, 3.300. Me parece un precio razonable. Negocio. Y. Bueno. Si estamos hablando de verano. Si estamos hablando de sol y de playa. Un clásico, los fichines. Los fichines. Escriban acá abajo en los comentarios. Si no es un clásico de la costa. Bueno, con mucho menos gente. Ya no es tan clásico. Pero lo fue cuando yo era más joven y más. Y chico, era un clásico. Los fichines en la costa. Era ir a la costa, los fichines. Bueno. Heladería. Miren qué linda heladería. La cola que hay en la vana para comprar. El alfajor. Yo no puedo creer. Parque de diversiones en la rotonda principal de Santa Clara. Acá. Acá muchas veces ponían. Hacían el escenario de lo que eran los espectáculos de verano. De música y demás. Ahora se han trasladado a la plaza de Diego Maradona. Que ya le hemos mostrado en otro video. Así que ahora ha quedado Parque de Diversiones Santa Clara. Miren qué lindo. Espectacular. Espectacular. Estamos con el productor general. Así que seguramente el productor general va a querer andar en algo de esto. Miren lo que es. Marcelo. Vos no darías una vuelta en esta. Seguramente que sí. Eléctricos son. Están buenos. En eso también andaríamos Marcelo. Pero no mueve. No salta para nosotros. El tumba lata. El tradicional tumba lata. Oh. La cola que hay que hacer para. Ah, pará. Mucha cola para comprar la entrada. Me parece que vamos a tener que ir a tomar un helado primero y después venir al tumba. Acá a jugar. Qué lindo, muchachos. Digan, si esto no es verano. Es tan tradicional como la playa. Impresionante. Simulador 9D. Simulador 9D. Me encanta, me encanta. La casa del terror. Qué hermese. Qué lindo. Bueno, me gusta. Vamos a seguir recorriendo Santa Clara. Iba a decir la noche de Santa Clara, pero suena mucho a boliche. Así que vamos a recorrer por acá nomás. Es peintiágora. Es peintiágora. Y te lo digo todo con el de la motosierra. Sí, había una motosierra cuando escuché la motosierra. Bueno, la cosa del terror. Ah, tremendo. El laberinto del terror. No voy a poder dormir hoy en la noche. Alto miedo. Bueno, guarda. A ver, vamos al tomido A ver los alfajores, ah, se fue la cola El alfajor Éxito Alfajor éxito de Habana De esta temporada Impresionante, festejando Los 150 años de la ciudad de Mar del Plata Se ha hecho un alfajor Especial Reconmemorativo Y la verdad lo rompió A ver Si hay cola igual para comprarlo El alfajor es este Homenaje a nuestra ciudad en sus 150 años Duble relleno de dulce de leche Con un corazón mucho más cremoso Chocolate a 70% cacao Cristales de sal marina Bueno, va a haber que venir Hoy vamos a tomar un helado Pero hay que venir Precio Aproximadamente 1.800 1.700 pesos El alfajor No está No es un bolazo No está barato tampoco Pero no es un bolazo Bueno Recuerdos Venir a la costa Y no tener un recuerdo Un Uno de estos del clima Es un clásico Esto no puede fallar En ninguna casa Si es de la costa Tiene que ser Con un lobo marino O con una Un flipper Un delfín Juguetes de playa Muy lindo Espectáculos callejeros Miren que bueno que está Ya programado Con asientos Javi Debe a ser magia Malabares De todo Cable de datos Celular A ver Mucho lugar para comer La peatonal Todavía está Hoy por ser domingo Está muy tranquila Está bien que es temprano Son las A ver Denme un segundito Que me voy a fijar 21 21 horas 21 horas No es tan temprano Ni es tarde Estamos justitos Tendría que haber más gente Pero hoy hizo mucho viento Bueno Alfajores legendarios Elaboración a la vista De los alfajores Bueno Más fichines Tenemos más fichines Acá En esta esquina De los fichines Estos En esta esquina De los fichines Era donde Nosotros Veníamos a comer Los super sándwiches Con Marcelo Ya no existe más Otro clásico Del verano La estatua viviente Te saluda Otro clásico La estatua Yo no sé Cómo pueden estar Tantas horas Parados De entrada Y quietos Mucho más Se quedan ahí Quietitos Un rato largo Impresionante Me gusta mucho Que la peatonal De Santa Clara Tenga tantas mesas Y todo Para comer Hoy hace frío Hoy sinceramente Primer noche Que hace tanto frío En la costa Pero bueno Recorremos Bar de tapa Patio de carnes Productos regionales Va como piña Ahora voy a cruzar Allá Allá también Allá ha venido mucho Me gusta mucho Ahora les voy a mostrar Por qué Fast food Pan cuca Raba Más papas fritas 9100 Dos sándwiches de vacío Bondiola Más papas fritas 9100 Sándwiches de milanesa Completos Más papas fritas 2 9100 Suprema de pollo Más ensalada Lechuga y tomate Más omelette De jamón y queso 3200 Muy razonables Los precios Dani Muy razonables Acá He venido muchas veces Ahora les voy a explicar por qué Miren Acá se comen Muy buenas picadas En barba roja Y Es una Hay un restaurante Cervecero Acá Elaboran su propia cerveza Y es Excelente Muy lindo Y podés entrar A comprar las cervezas Directamente Muy buenas cervezas Tienen gran variedad De cervezas Mucho olor a marisco Había Menú a la vista Las barbas rojas Súper cervezas Muy buenas Muy recomendables Y son de acá De Santa Clara Lo que me sorprende Es que hoy Siendo domingo Muy poca gente Muy poca gente Bueno Al límite Otra hamburguesería Y vamos a hacer La otra cuadra De peatón El rancho Lindo lugar Pinta Barra Pinta Tacho Burger Tres quesos Más fritas Más una pinta clásica 6500 6500 Es decir Por 6500 pesos Estás comiendo Con bebida No está mal No está para nada mal Ahora les voy a mostrar Otro lugar Que es de mis preferidos Acá de Santa Clara La cervecería La cervecería era una Y ahora les voy a mostrar La otra Acá podés comprar Mayas Ropas Camisetas OJotas Todo muy bien Este Que ahora no hay gente Siempre Está que Explota Altos waffles Los waffles Acá Son de primera De primera Bien Tienen waffles dulces Waffles salados Precios Promedio 3500 Hola Precios 3500 Muy buen precio Muy buen precio Y son grandes los waffles Son lindos Ropa Muy lindos Y ya para acá Empieza a ralearse Un poco La primer cuadra Y media Es mucho más concurrida La reina Panadería Buena panadería También Bueno Vamos a hacer Estas últimas Dos Ah A mí que me gusta leer Acá he venido Y he comprado libros También Hay libros viejitos A buen precio Canje Traiga sus libros Y lleve otros Reposera Reposera Playa Y un buen libro Olvidate También es verano Son clásicos De verano Pero bueno Yo recién hablaba Con Valentín Que está acá Con Lucía Y le decía Que Hay mucho turismo Los fines de semana Y hay mucho turismo De la zona Y estando feo Como ha estado Este fin de semana Con mucho frío Ustedes vieron El video Que nos agarró Que fuimos a pescar Pejarrey Con Héctor Y con Fabián Que nos agarró Un viento sur Ese viento sur Se quedó Bajó mucho la temperatura Y la gente de la zona Viendo que está feo No viene La realidad es que no viene Así que bueno Por eso explico un poco La poca gente que hay Si no No se pueden caminar Los fines de semana Hasta ahora No se puede caminar Otro show Que va a comenzar En un ratito Un circo De calle Circo A la gorra Los artistas callejeros Siempre hay que apoyarlos Me gusta mucho A mí Laburan mucho Y bueno Y siempre a la gorra Así que eso Está bueno Vivir del arte Es difícil Ese es el problema En En todos lados Imagino Pero acá Se hace muy difícil Bueno Allá ¿Qué más tenemos? Vamos a ir hasta allá Ah, mirá Retratos No es verano No es verano Si no te haces trencitas O si no te haces un retrato Hola ¿Qué tal? A ver si lo ven Espectacular ¿Cuánto sabe hacerse Una caricatura? Ahí tiene los precios A ver Una caricatura Tres mil Dos en una Cinco mil Tres en una Siete mil Cuatro en una Ocho mil Cinco en una Nueve mil Ahí reciben transferencias Hasta jornada Muy buena Gracias ¿Qué es el verano? Sin trencitas Sin hacerse la caricatura Si andan por acá Calle principal Una opción Portofino Años Esta ladería En Santa Clara Hermosa Y después La tranquilidad Piensen que estamos Andando acá de noche Con las cámaras En la mano Santa Clara Es muy 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 tranquilo Obviamente No hay hechos Casi de inseguridad ¿Ven? En todos lados Pero menos Está muy cuidado Mucha policía Mucha presencia De policía Cantante El operativo Sol Está en las ciudades Y la gente Camina tranquila La verdad Que está bueno Trenzas ¿Vieron que les decía recién? Sin trenzas Sin trenzas No No hay verano Fotitos Recuerdos Cabina de fotos Hola Esto lo han agregado Este año Al año pasado No recuerdo Que haya habido Comercio O zona de venta Acá Tampico Tampico Muy buenos nachos Muy buenas quesadillas Muy buena comida mexicana Acá me encanta Tacos Muy muy buenos Hemos venido acá a comer Los lugares de comida Los conozco Pero Los buenos Están todos buenos Los conozco todos Bueno Últimas cuadras ya Vía jamaica Este negocio es de un amigo Durante muchos años Vendimos kayaks Acá Carly Un clásico Vía jamaica Está acá Y está en Villa Gesell En los dos lugares Está Vía jamaica Toda ropa Muy linda ropa Tienen Son fabricantes Lo de Sandy Las medias lunas De este lugar Muy bueno Y roticería Dos musas grandes Más seis empanadas 14.300 Súper buen precio Súper Súper buen precio A ver para allá Cantimpalo Ya el nombre me gusta Facturas Bebidas Un almacén Muy bueno Toda vez que veo Las cosas Ese Me acuerdo Del inspector Gordillo Un clásico Adiós Es acordarme Del inspector Gordillo Y cuando le perdió La S Era la madre O algo así Bueno Las trencitas No es verano Sin trencita Yo les dije No es verano Hola Qué grande Bueno Ala Bueno Alguien dejó La camioneta En la peatonal Porque la peatonal No es con Todo el tiempo La peatonal Es La peatonal Creo que es a las nueve De las nueve en adelante O algo así O de las ocho No me acuerdo en qué horario Pero no es todo el día Y hoy Acompañándonos el señor Peque Los timbales Vino Peque El gran Peque Y acá se termina la peatonal A ver A ver Nuevamente lo llevamos El dueño Chico Car Y un lachero de Meriva Que se encuentra estacionada En la senta peatonal De Río Janeiro De Río Janeiro Y Acapulco Martín A ver Fíjate qué patente tiene Y que lo escuche Atento Atento El dueño de la Meriva Bueno TJ364 TJ364 Sí señor Muy bien Que se hagan presente El dueño de la Meriva El dueño de la Meriva Aquí en la pista Me encanta Bueno Vamos a ir a comer algo Así que Damos por finalizada Esta pequeña recorrida Por Santa Clara Santa Clara es mucho más Es playas Son playas tranquilas Es una ciudad hermosa Para venir a pasar Aunque sea un fin de semana Y tiene mucho Para divertirse Buena oferta gastronómica Diversión Así que los invitamos Cuando quieran venir Por Santa Clara Son bien recibidos Y tenemos Mar Chiquita Con la mejor pesca Acá 15 kilómetros A nada 10 minutos de viaje Bueno gente Videito De sábado Donde les mostramos Algunas cosas Que nos gustan A nosotros Y Me quedé viendo Unas cosas En 3D Y espectacular Bueno Vamos a comprar algo Para comer Y ya nos vamos Gente Nos vemos Gracias por la compañía Como siempre Chau 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 Muy buena onda Chau